Hola amigos de quienike.com, como ya es costumbre les estamos trayendo candidatos al Senado de la República y la Cámara de Representantes. El día de hoy estamos con el profesor Andanas Mokus. Muchísimas gracias por estar acá, por aceptar esta invitación. Muy amable, muchas gracias. Bueno, hablemos un poco acerca de esta nueva campaña, por qué decidió volver al ruedo político, a un ruedo electoral en este caso, a un cargo en el que nunca ha pertenecido hasta el momento. Bien, digamos como resultado del trabajo pasado hay un cariño de la gente muy grande, creo que la confianza y el cariño que me tiene la ciudadanía debe ser como utilizado bien, aprovechado, sería absurdo que uno simplemente se saluda y jiji, jaja, se toma fotos, pues digamos eso es sabroso, pero es una misión un poco más trascendente que es ayudar al país. Y ayudar al país desde el Congreso es tomarse en serio la idea de democracia deliberativa. Cuando uno está en el Ejecutivo las cosas son relativamente fáciles porque uno manda. Bueno, en realidad el Consejo impide algunas cosas, entonces tengo ya cierta experiencia del trabajo colectivo, pero en el Senado la estructura es mucho más plana, son 102 mal contados senadores que tienen que representar los intereses, las perspectivas de 50 millones de colombianos. Si usted hace la división, pues encuentra que cada senador tiene que hacerse cargo de, si contamos senadores o representantes, de resultar algo así como 180 mil colombianos. Entonces, ¿dónde los verá usted reunidos? ¿dónde los verá como juntos? Entonces, digamos, parecen ser muchos los congresistas, pero realmente Colombia es una sociedad muy diversa y hay que representar la diversidad, eso lo logra la Cámara de Representantes, pero también hay que representar la síntesis, el balance de los distintos intereses, la ruta del país. El Senado tiene más esa orientación. Todavía se siguen considerando en algunas regiones el senador como un senador de la región, pero la Constitución lo que prevé es que el senador sea representante de todo el país. En las elecciones cualquier ciudadano puede votar por mí para senador. En cambio, las listas de representantes son distintas. Está la ciudad de Cundinamarca, donde la persona más cercana es el 101. Todo está en Partido Verde, ¿no? Está para Bogotá, Katherine Miranda, que es el número 11131. Bueno, entonces está acá Carolina Ortiz en el Valle con el 301, encabezando también lista. Entonces, pues ahí vamos, digamos. Es un mundo distinto al que yo conocía, pero la teoría de ese mundo distinto es la que he estudiado por años, que es la acción comunicativa. Argumento a argumento viene. Usted me dice algo, yo lo puedo problematizar. Usted puede retirarse de la comunicación, usted puede asumir una actitud estratégica, o usted puede tomarse en serio mi objeción y decir, bueno, si no estamos de acuerdo, discutámoslo. Hasta que lleguemos a un acuerdo, es un acuerdo voluntario, libre, donde solo pese la fuerza del argumento. Ahora, eso no es fácil de lograr, siempre están los intereses ahí despistándolo a uno o empistándolo a uno, si puede hablar así. Bueno, ahora es un semillero de liderazgos, de todos modos el Congreso. Es muy desigual de algún modo, porque Colombia es bastante desigual. Entonces, uno no debería esperar un Congreso de puros yupis, sino hay que reconocer que hay diversidades. Y bueno, ahora, la labor del Congreso es complementada por la labor de la Corte Constitucional, que de algún modo direcciona las cosas, sobre todo cuando el Ejecutivo y el Legislativo no logran ponerse de acuerdo. Entonces, le toca a veces a la Corte Constitucional prácticamente legislar. Señores del Congreso, ustedes no han hecho la tarea, pues no lo dicen así por diplomacia, pero hay un, digamos, entre más lento sea y más saboteador sea el Congreso, pues más papel ganan las cortes. Cuéntenos un poco entonces por qué volvió al Partido Verde, por qué quiso seguir y apostarle a este movimiento. Bueno, los problemas ambientales van a ser los problemas centrales en la humanidad. O sea, el tema de crecimiento económico se va subordinando a la agenda ambiental. Nosotros no podemos decir indefinidamente que como Europa y Estados Unidos contaminaron durante prácticamente siglos, nosotros tenemos como un derecho natural a contaminar, o sea, déjenos contaminar, es lo mismo que ustedes contaminaron. Todavía sabes el argumento en las reuniones ambientales, pero cada vez ese punto de vista es más débil. O sea, nos va a tocar a toda la humanidad ajustarnos. Es un tema de supervivencia de la humanidad. Ahora, pues los organismos, o sea, o los países hacen ajustes voluntariamente, o los organismos multilaterales impondrán el ajuste. O sea, no le prestarán plata, por ejemplo, a países que se rezagen en su agenda ambiental. O sea, todo el tema de equidad intergeneracional, que también es interesante intelectualmente y políticamente es muy, muy importante. Nosotros no podemos dejarle a nuestros hijos un mundo peor que el que encontramos. Necesitamos dejarlo o como estaba o mejor de lo que estaba. Las nuevas generaciones nos podrán hacer un juicio de responsabilidad enorme si no hacemos lo que hay que hacer. Digamos, las empresas trabajan muchas veces gobernadas por el PIB a un año. Las metas son nuestras ganancias, tienen que ser de tanto. A veces hacen planeación a cinco años, excepcionalmente hacen planeación a diez años. El tema ambiental requiere hacer planeación para la semana, para el mes, para el año y para el siglo. O sea, nos toca aprender. Los chinos lo hacen bastante bien. Hacen sus planes de muy largo aliento y logran las metas. Porque a veces, digamos, en Colombia pasa que nos fijamos las metas, pero luego nos olvidamos. Y aparecen los fueques. Fueques no hubo recursos, fueques no dejaron. Bueno, a veces se le echa la culpa al Congreso. Entonces, quiero conocer el Congreso, quiero aprender a desenvolverme en él. Bueno, puede que no case ahí, que no quepa ahí, pero puede también que aporten. ¿Qué puedo aportar? Creo que puedo aportar en la pedagogía. Todas las leyes terminan en publiquese y cúmplase. Yo pienso que vale la pena promover, publiquese, explíquese y cúmplase. Hay una labor que la tiene que asumir el Congreso, creo yo. Se puede compartir con el Ejecutivo, pues con la Presidencia y las alcaldías, las gobernaciones. Pero, de todos modos, el Congreso, como es la fábrica de leyes, pues tiene una autoridad especial para divulgar las leyes. Donde mejor se entienden todos los matices que quedan atrapados en la ley, suele ser en el Congreso. A veces la Corte Constitucional precisa algunos términos. La cosa es interesante porque son varias instancias que tienen que colaborar. No hay la unidad de mando que hay en el caso del Ejecutivo local o del Ejecutivo nacional. El presidente del Congreso juega un papel importante que es decidir a quién le da la palabra y tiene cierta iniciativa en el tema de aplazar la discusión o someterlo. Pero, digamos, tiene unos instrumentos que son de lejos, puramente procedimentales de la labor del Congreso. Pero, en el caso de la división de trabajo entre el Ejecutivo y el Legislativo, si es notoria la cantidad de competencias que son del presidente solo o del presidente, digamos, solo el presidente de la República puede poner en juego ciertos temas. Lo mismo los alcaldes. Solo si el alcalde está de acuerdo con la reforma tributaria, para hacer la reforma tributaria tiene que contar con una ley que lo permita y tiene que tener la iniciativa del gobernante local, pues si estamos hablando de lo local. La fábrica de leyes es una de las funciones del Congreso. La otra función es lugar de crítica de la aplicación de las leyes. O sea, lo que se llama el control político, pero a veces se malentiende o se distorsiona. Digamos, como que hacer control político, eso vale la vida al gobierno. El control político es absolutamente clave, porque a través de él se da uno cuenta si las leyes que están en este momento rigiendo cierto tema, cierto problema se están aplicando bien o no. Un control político puede llevar a cambiarla, a reformar la ley o puede significar un tirón de orejas al presidente y su equipo. Los ministros suelen ser invitados al Congreso a exponer sus políticas. ¿Cómo va la ejecución de esas políticas? Una de las cosas que hay que evitar es que se aprueben leyes y luego, digamos, la rutina nos ponga a actuar como actuábamos antes. La ley tiene que tener impacto, medir el impacto o esbozar el impacto es clave para mejorar el funcionamiento del Congreso. Ahora, hay un tema, el Congreso es como una especie de monstruo al que le echamos muchas culpas. Y a veces el Ejecutivo toma la iniciativa de sobornar al Congreso, pero a veces es el Congreso el que pide, bueno, algunos congresistas, puede ser más preciso, son los que toman una actitud extorsionista, o sea, chantajean al gobierno, dicen no le apruebo el proyecto si no me ha puesto sus contratos. Bueno, digamos, es un tema muy desagradable, es el tema de la jalea, es para no decir mermelada. Mermelada, corrupción. Entonces, hay algo de corrupción, pues está la corrupción ligada al tema de los paramilitares, la corrupción ligada Bueno, digamos, lo que pasó en Bogotá, o sea, Samuel Moreno y su equipo estudiaron de PAPA todo el esquema institucional de la ciudad y donde pudieron meter BASA, metieron BASA, o sea, no fue un corrupto por ahí suelto, un equipo de corruptos que se fueron lanzando en Ristre contra la situación de la ciudad, que había sido construida en particular en mis dos alcaldías, bueno, pues quedó, yo quedé muy frustrado, o sea, mi consigna era recursos públicos, recursos sagrados, es esa. Entonces, protegerla, los recursos públicos es clave y un lugar desde el que se protegen los recursos públicos es el Congreso. ¿O sea, qué se podría decir en cierta medida que hay como una especie de cultura de la corrupción dentro de estas instituciones? Pues se puede decir que hay que construir una cultura de la legalidad, una cultura del respeto a la ley y es muy importante que haya instrumentos como la fiscalía, como la policía, que actúen, digamos, sobre los delitos que respondan a las situaciones de violación de la ley. Pero otra faceta muy importante, pero muy, muy importante, digamos, es normal que en el Congreso se expresen tendencias políticas muy diversas y sobre distintos temas haya libertad, digamos, para defenderlos. Una cosa muy interesante es el fuero del congresista, o sea, por sus opiniones el congresista no puede ser perseguido. O sea, es un fuero muy importante porque puede hacer críticas que otros no pueden hacer, tiene más libertad de expresión. Entonces, eso también es interesante. Sobre todo para las personas que creemos en una sociedad más sincera. Sinceremonos es una de las... Ahora, no puede desembocar en cinismo. Sinceremonos tiene que ser acompañado de cultura ciudadana, de cultura de la legalidad. La gente no solo obedece las leyes por temor a la multa o a la cárcel, la gente obedece también al que dirán y al que dirá su conciencia. O sea, la mayor parte de los sujetos humanos vivimos gobernados por nuestra conciencia y a veces como en ciertos puntos específicos por la ley. Entonces, digamos, por ejemplo, la pura conciencia no logra que la mayoría de la gente pague impuestos. Pero usted utiliza un poquito la sanción pero también utiliza la disuasión y mueve como las fibras morales de la gente y se puede llegar a un nivel muy alto de cumplimiento de la ley. Parte del éxito en el distrito fue ese. De acuerdo, gente, 63 mil familias pagaron 10% más de impuestos. Eso es espectacular. O sea, cuando la gente en el ambiente de las ciencias sociales en el mundo dice que el altruismo no existe, una respuesta sencilla es ahorro de agua, impuestos en Bogotá, Colombia. Ahora se trata de estar en otro lugar de la división del trabajo. Pues una de las cosas, digamos yo, son maestros, me dicen profesor, junto con la Iglesia Católica y con el ejército colombiano, los maestros son quienes más confianza reciben de la sociedad. Entonces cuando yo voy a un hotel y tengo que poner oficio, profesión, pues a veces pongo político, pero me gusta más poner a veces maestro, profesor. Pero bueno, ese es mi proyecto personal, o sea, bueno, no es tan personal, es de la Alianza Verde. Bueno, tenemos un encargo muy bonito, tal vez ya se lo dije, es como revisar el ideario del partido, bueno, del partido Alianza Verde, es el nombre legal exacto. Alianza Verde. Bueno, entonces la idea es educarnos en una perspectiva ambiental con conciencia de que si no atendemos ciertos problemas relacionados con el aire, el agua, la energía, si no lo atendemos, tendremos guerras, tendremos problemas de negociación muy, muy seria. Colombia por lo pronto se ha bandeado bien en materia de energía porque ha tenido gas, ha tenido carbón y sobre todo ha tenido hidroeléctricas enormes, grandes, que generan energía, digamos, de una manera bastante eficiente. Pero a medida que pase el tiempo, eventualmente si crece la población, pues ahí habrá un desafío. Lleve mucho, pero hay sequías, hay niños, fenómenos naturales que se atraviesan. Y bueno, no quiero ni imaginarme si el mar sube un par de metros, todo lo que perderíamos. Entonces, en el medio ambiente toca tomar las decisiones mucho tiempo antes de que llegue el problema. Cuando llega el problema es tan grande que la mitigación se vuelve el único objetivo viable. En medio ambiente hay que hacer prevención. Entonces, promover las bicicletas, el transporte alternativo, el transporte público, hace parte de las herramientas que tiene la sociedad para cuidar su aire y para cuidar sus combustibles. Profesor, usted me hablaba hace un rato, antes de que estuviéramos acá en los micrófonos, hablábamos acerca del tema de las encuestas. Usted actualmente está muy bien en las encuestas, pero usted me estaba comentando que tenía como cierto recelo. ¿Por qué? Bueno, en el 2010, o sea, hace rato, hace prácticamente ocho años, vimos unas encuestas subiendo muy rápidamente y después cayendo muy bruscamente. Bueno, pues es chistoso que uno escuche las voces optimistas más que las pesimistas. Pues si uno está orientado a la acción, toca confiar. Nuestros talleres hoy en día se llaman talleres de la esperanza. Si la encuesta nos ayuda, pues colgamos parte de la esperanza sobre la encuesta. Pero estamos listos para encontrar otras razones de esperanza, que no solo sean las encuestas. Las encuestas tienen truquitos. Uno de los truquitos favoritos en la política colombiana es hacer una encuesta y mantenerla guardada y sacarla de, digamos, tener una reserva en caso de que le vaya mal en la siguiente. Entonces aparecen letras chiquiticas en las fechas en que estuvo, se llaman las fechas que se hicieron en campo. Bueno, además está la selección, a veces son veintitantas ciudades, a veces son las cinco ciudades grandes. No, simplemente si la gente piensa en algo agradable y luego le preguntan por si el país va bien o algo así, pues hay un cierto contagio del tono positivo de una de las respuestas con la respuesta de la siguiente pregunta. Entonces el orden en que se pregunta importa. El orden de los ítems. Usted dice, ¿cuáles de estos nombres? Reconoce usted. Digamos, ahora tampoco es que se pueda hacer con las estadísticas lo que se quiera, digamos. Hay situaciones donde no tomarse en serio las encuestas puede producir efectos problemáticos. Yo no hice encuestas temprano en la vida, pero sí la primera vez que me la declaré a una niña le dije, ¿qué diría usted si yo le preguntara si usted quiere ser mi novia? Entonces yo no le decía quiero ser su novio o quiero que usted sea mi novia. Yo le decía. En el caso de que las elecciones fueran oye, usted me escogería de novio. Ahí estoy mezclando los dos. Sí, entonces hay que ser como estar a prueba de encuestas desfavorables. Ahora si son favorables, el manejo es más fácil. Es mejor no ser triunfalista. Profesor, usted ahorita está en la Alianza Verde y la Alianza Verde está apoyando un candidato en específico que es Sergio Fajardo y es una persona que también ha trabajado con usted. Él fue su fórmula vicepresidencial precisamente en esas elecciones del 2010. ¿Qué virtudes puede tener un personaje como Fajardo en la presidencia? Bueno, cuando uno recibe una formación académica fuerte y la que él recibió fue de muy alta calidad. Es el doctorado en ciencias. Usted queda marcado, digamos, la honradez intelectual es como la quinta esencia de la honradez. Porque es una honradez en el sentido de no echarse cuentos, es una honradez en el sentido de compartir los argumentos. es una renuncia voluntaria a los trucos retóricos. Hay ciertas cosas que suenan muy contundentes pero lógicamente no se sostienen. La formación de Sergio en lógica ayuda mucho a confiar en un proceso racional. la alcaldía de Mellín trabajó con una tecnología, con una metodología que se llama presupuesto participativo y ahí la gente reunida tiene que asignar recursos y los recursos pues, digamos, los criterios de asignación de recursos no son como estilo infección antibiótico, digamos. O sea, no hay soluciones tan radicales como las hay en medicina. Muchos de los temas en política son opinables. Pero creo que Sergio, bueno, además de esa virtud que es la de la precisión y la sinceridad en la comunicación tiene otra virtud impresionante que es no caer en provocaciones, ni provocar ni dejarse provocar. Es decir, mantener cierta neutralidad en el tono. O sea, en el contenido puede ser lo duro que se necesite pero el tono tiene que ser no ofensivo. Cuando la gente transforma la política en intercambio de ofensas pues todo el mundo pierde. Los que se ofendieron, los que ofendieron y los espectadores que al principio aplaudieron eso parece como muy chistoso. Cada rato pasa en la prensa colombiana que se aprecia el ingenio de alguien para insultar a otra persona. Ahora, en los debates es muy interesante cuando cuando alguno de los candidatos califica de manera agresiva a otro o lo trata feamente, la primera vez la gente se ríe, la gente se pone del lado del agresor. Pero si el agresor repite la dosis, el agresor resume por segunda vez el chiste, la gente no lo acepta. La gente se calla o incluso chiqui. Es algo así como ya estuvo bien, no insistamos. Bueno, pero ¿qué otras cualidades tiene Sergio? Yo confío radicalmente en su honradez. Es una persona que no está ahí, es que pena hacer el parangón, pero el alcalde Moreno en Bogotá es una cosa y el alcalde Sergio Fajardo en Medellín es otra cosa. Son dos perspectivas totalmente distintas. Ahora, ¿con cuál se puede trabajar? Pues con la de Sergio. cuando yo le hice la pregunta a Moreno, la última pregunta en el último debate presidencial de mi televisión, le pregunté que si él compraría 500 votos para salvar la ciudad de un posible candidato capaz de comprar medio millón de votos. Y él dijo claro, sin lugar a dudas. Si nosotros hemos tomado muy en serio esa discusión, esa pista que nos daba esa respuesta, tal vez no habría sucedido lo que sucedió. Pues él terminó defendiéndose bien, pues bien entre comillas diciendo yo oí la palabra salvar. Entonces, no oyó tanto, bueno, pero no le creíamos al caído. Bueno, profesor, hablemos un poco acerca, continuemos hablando de este tema de las agresiones en política que son muy comunes, ¿por qué cree que sean este tipo de acciones? ¿Y cómo lograr una cultura en donde la política sea mucho más respetuosa? Bueno, el tema que hay detrás de lo que estamos discutiendo es la relación entre acción y emociones. Uno actúa a veces por razones, por argumentos, pero muchísimas de las veces actuamos por emociones. Entonces, si uno siente odio, no quiere destruir al otro, si uno siente envidia, no quiere que se le dañe el objeto envidiado al que lo tiene injustamente. Si alguien le hace daño a B, entonces uno siente indignación, la indignación es una emoción moral muy importante, pero es a veces dificilísimo de separar la indignación del odio. Yo entiendo perfectamente que nuestra sociedad odia a las FARC. No, perdón, yo entiendo perfectamente que nuestra sociedad se indigne por lo que hizo las FARC. Pasar al odio, yo creo que me acaba de pasar. Pasar al odio es muy problemático porque la única satisfacción real del odio es la desaparición del otro. Es como cuando uno decide con fulano o tal, no hay caso. Recuerdo que en Colombia la constitución prohíbe la pena de muerte. Ese es el artículo a mi juicio más bello de la Constitución, es el artículo 11. Dice el derecho a la vida es insalvo. el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. En el mismo artículo donde se consagra el derecho de la gente se dice no habrá pena de muerte. El derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. es el artículo más corto de la Constitución y es el más importante para la buena vida en la sociedad. Hoy hay una publicación, bueno, ayer hubo una publicación de uno de los periódicos importantes del país sobre homicidios. La mitad de los homicidios según ese estudio son realizados por sicarios. Usted tiene gente que mata para robar, gente que mata como resultado de una extorsión no hecha, no obedecida, perdón. Usted tiene gente que simplemente mata porque le pagan para matar. En Colombia hay un mercado de sicarios, es gravísimo. Es el irrespeto más grande a nuestra patria. Yo sacrificaría diez participaciones del Mundial de Fútbol si esas pudieran resolver el tema de la barrera que debe rodear a cada colombiano. Tenemos que unirnos todos para hacernos respetar todas las vidas. No hay vida que no merezca la pena, que no merezca el respeto. Las vidas son sagradas, tenemos que repetirlo miles y miles de veces. Ser patriota es respetar a cualquier colombiano, respetarle la vida. Si ha metido las patas, si ha hecho cosas injustas, incluso si ha matado, tenemos que llevarlo a los tribunales y a la cárcel, dependiendo de la gravedad que también cabe la multa. Colombia está en pleno ejercicio de una jurisdicción especial para la paz. Eso no debe ser el único tema de preocupación de los colombianos, pero no podemos descuidar los compromisos que se hicieron con las FARC. todas las vidas son sagradas, incluso las de ellos. Bueno, profesor, usted de tener un buen resultado en las elecciones, estará en el Congreso de la República, que es un escenario un poco agitado, donde hay debates muy intensos y muchas veces los ánimos se disparan, por así decirlo. Y nosotros también lo recordamos a usted por algunas acciones que usted tuvo y quisiera preguntarle acerca de usted cómo reaccionarían ante algún tipo de agresión o algo en el Congreso y en qué situación específica usted le sacaría la tarjeta roja a alguien en el Congreso o en qué situación usted estaría dispuesto a bajarse otra vez los pantalones. Bueno, yo los pantalones me los bajo todas las noches con mi esposa. Es un acto privado delicioso. Ahora, yo creo que es, creo que básicamente me va bien porque soy impredecible. Es bueno que la gente no pueda saber de antemano ni reacción. Bueno, ¿y qué acciones entonces usted haría en el Congreso de la República para generar una cultura de respeto dentro de este espacio? Pues, primero, yo tengo que aprender mucho sobre el reglamento del Congreso. Hay una ley, la Ley Quinta, que regula cómo va a ser el comportamiento del Congreso. pues, no quiero que termine un policía sacándome de una oreja por actos inmorales en el Congreso. Pero bueno, eso puede ser interesante. Cuando yo descubrí los cuerpos colegiados que fue en la universidad, en el Comité de Programas Curriculares, yo no podía creerlo, o sea, todo el mundo discutía el programa de geología, pues, obviamente, de geología sabía uno de los vicerecanos, el de la correspondiente facultad. Pero todos nos metíamos en esa discusión, leíamos documentos que nos ayudaban a iluminar esa discusión. Yo soñaba con proyectar sobre la pared del auditorio de donde Greif las sesiones del Comité de Programas Curriculares. Y ahí había, de todo había argumentación totalmente transparente. Recuerdo, la primera que me hicieron fue preparar, digamos, para que el primer programa que se discutiera durante mi gestión como presidente del Comité de Programas Curriculares, lo primero que hicieron fue buscar la propuesta de reforma de los matemáticos y confrontarme y decir, bueno, jálele a ver si convence a su comunidad de matemáticos que el programa es demasiado extenso, que hay que cambiar tal curso por tal otro. Y salió la cosa súper bien entre otras cosas porque logré argumentar lo siguiente, me decían es que es imprescindible en cualquier formación de cualquier matemático la teoría de Galois. Entonces, yo les dije, bueno, ustedes aceptarían que si yo traigo una sola universidad reconocida que tenga una carrera de matemáticas sin la teoría de Galois, pues, claramente ya no se cumpliría el argumento de que es impensable una formación de matemático sin incluir la bendita teoría de Galois. entonces, que haya cursos selectivos de teoría de Galois, pues, yo mismo tomé cursos de esos, pero no es cierto que no haya matemáticos que tengan graduados de matemáticos sin estudiar esa teoría. Entonces, como gané esa primera discusión, pues, eso me allanó el camino para animar a la gente a discutir racionalmente. hay una tendencia humana que es decir, hagamos grupos de A20 o hagamos grupos de A50, entreguemos a los que son minoría, pues, también tuve experiencias de esas en el consejo, pero bueno, eso es, en los cuerpos colegiados debe haber emociones, pero las emociones deben estar como con riendas gobernadas. En la época de la crisis del presidente Pastrana me invitaron al Senado a que hablara de la situación y fui escuchado con una atención impresionante. O sea, ese mismo congreso que a ratos la gente se pasea, conversa, se desinteresa de lo que está diciendo, el que está hablando, a veces hay ese caos, pero a veces hay silencio y enorme respeto, sobre todo cuando están en juego decisiones muy importantes. En Bogotá fue la naturaleza jurídica de la ETB, si nos equivocamos en la interpretación de la ley, Bogotá perdía el control sobre la ETB. entonces, los concejales que usualmente nos echaban vainas son otros que les respondíamos tal vez con cierta prepotencia. Trabajamos unidos como el más unido de los equipos porque si no la consecuencia era muy grave. Cuando estamos al borde del abismo nos ponemos serios. En cambio, cuando navegamos en zonas realmente tranquilas despilfarramos el tiempo, despilfarramos las energías. Profesor, el candidato Sergio Fajardo ha dicho varias veces que él prefiere irse por su cuenta, que él prefiere irse solo, a pesar de que ha tenido muchas invitaciones para tener alianzas, para tener coaliciones con otros sectores. ¿Usted qué opina al respecto? Yo creo que él dio muestras de que no será de una persona que dice yo solo puedo llegar. El acercamiento de los tres, Sergio Fajardo, Claudia y Jorge Enrique muestra algo que hace años se pensaba como imposible. Una posición claramente de centro se alió con una persona ligada al Partido Verde pero muy crítica de las actuaciones del actual gobierno y con Jorge Enrique Robledo que ha hecho debates de nuevo muy fuertes, muy enérgicos, muy claros, lógicamente muy bien estructurados. Entonces, es claro, en los hechos Fajardo ha desmentido esas críticas. Pues, estoy yo también de regreso al Partido Verde y puedo ayudar a tejer lazos. No somos homogéneos ideológicamente pero encontramos una serie de aspectos como tenemos las direcciones claramente compartidas. Entonces, digamos, creo que se superó la etapa en que las coaliciones se hacen por puro cálculo electoral sumando porcentajes de votos, por ejemplo. no sé si se pueden sumar los de fulano con los de sultano. Esta alianza es distinta. Esta alianza fue trabajada alrededor de textos. Los textos son muy importantes. Las sociedades que no tienen textos no tienen congresos. Tienen asambleas como un poco informales. En Grecia una de las primeras formas de asamblea era para repartirse el botín. Lo volvían de la guerra entonces ponían todo el botín pero cada cual cogía su parte y era vigilado por los demás. La democracia es un invento muy bonito. En ningún lugar funciona perfecto pero es la mejor aproximación a los deseables. Lo otro es la autocracia personas que se declaran gobernantes inspirados a veces en Dios a veces en el paso de la historia que asumen mucho poder. No quiero hablar de un país vecino pero lo estoy haciendo. Entonces hay que hay que aprender de esas experiencias. La plutocracia o sea el gobierno de los ricos tampoco es ideal o sea a veces interpretan el interés general de manera adecuada son capaces de propiarse por los otros pero a veces se centran demasiado en los intereses propios además tienen a su acceso muchos mecanismos para influir sobre la sociedad pues algunos por la pura autoridad que tienen de haber hecho gran empresa si uno no puede descalificar los ricos por eso la democracia que incluye a todos es una buena opción y se puede profundizar en parte lo que se dio como lucha armada entre comillas en los últimos 50 años tuvo que ver con la no inclusión en el esquema político del país de las fuerzas marxistas es raro que la la democracia en muchos sitios del mundo fue tan tolerante que aceptó la existencia de partidos que no creían en la democracia era chistoso o sea no cree usted en la democracia no importa venganlo y lo discutimos a veces no lo discutíamos el Frente Nacional fue un acuerdo entre liberales y conservadores que evitó muchas muertes y en ese sentido es totalmente como debe ser materia de aplausos pero la destrucción de las guerrillas liberales y el naciente grupo de campesinos que se declararon en la insurrección pues eso no fue atendido bien hubo los bombardeos de las repúblicas independientes de Pato y aún nos metimos en un camino represivo que no tuvo la suficiente contundencia ni militar ni política de lo que se ha construido en los últimos ya van a ser 12 años ya van a ser 16 años lo que se construyó en los últimos 16 años es remendar eso afirmar la contundencia de la reacción del Estado afirmar la validez de la política democrática corregir el máximo de errores que se han cometido en el pasado no estamos a la perfección pero estamos mejor que en otros momentos de nuestra historia bueno profesor muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros es un placer para quien y que punto poder compartir con usted el día de hoy bueno muchísimas gracias por la entrevista y bueno no sé si sea pertinente recordarle a la gente que tengo además mucha suerte porque la primera organización que aparece en el modelo de tarjetón que hemos visto es la del partido verde entonces en senado partido verde uno estoy de uno no sé si merecido o inmerecidamente pero estoy de uno y tengo candidatos en las regiones en algunas regiones catalina ortiz en el valle va a la cámara aspira a la cámara es el número 101 Diego Cancino es candidato a la cámara por Cundinamarca y su número es el mismo 101 Caterin Miranda es candidata a la cámara por Bogotá por el 111 y quien les habla es candidato al senado con el número uno todos todos los que han mencionado partido verde muchas gracias muy amable bueno y a ustedes nuestros lectores de quienike.com muchísimas gracias por seguirnos en esta transmisión en vivo esperamos que nos sigan en otras transmisiones y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales estamos como quienike en facebook twitter e instagram muchas gracias